¡Vamos a bailar! ¡La cumbia! ¡Venga el sol! ¡Venga la cumbia! Es que este es el sol. Cumbia. Cumbia con cumbia. Va dedicado para México, el Solidero TV. Una cumbia con marimba. Que va titulado Marisol. Vamos a bailar. ¡Ven a los jóvenes! ¡Libre escuela! ¡Suelta la cumbia! ¡Suelta la cumbia! ¡Vamos! 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 Fantoche. Cumbia. ¡Iperio Latino! ¡Y ya es alguien en pedo! No sé cómo voy a tocar, Imperio Latino, eh. ¡Adiós! ¡Fantoche! ¡Así! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Y la banda de la chichucha! ¡El sonido! ¡Ya va, eh! ¡Fantoche! ¡Ahí va para el padroncito, chistroni! ¡Chúpele pues! ¡Ahí va! ¡Fantoche! ¡Cumbia! ¡Ajá! ¡Venga la cumbia! ¡Fantoche! ¡Ahí va! ¡Va a salir de Ecuador! ¡Y la banda de las carretillas! ¡Siempre! ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡Ahí va a salir! ¡Así va en la viga padrita, fluj! ¡Cumbia! ¡Música! ¡Maestro! ¡Fantoche! ¡Así! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ajá! ¡Fantoche! A mi amor Michel Hasta la impuesta De parte de Morri Que esta noche le dice Y de Pantoche Para Tania Rivas Y su carnalito El barrio El barrio de Solidero Barrio de Especialo, mi sueño Gumbia Venga a la station Venga a la station Gumbia 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 Porque estábamos en la esquina fumando monta, vimos su señal, me dejó venir la bandota Para Pancho, Catarrafa, Zorro, El Calzón, Perro Siempre, Benzin, Canzonidero TV Ha dedicado mi campanita blues, que como le gusta, como le toca la cumbia Fantoche Cumbia, 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 cumbia Música, maestro Venga la maripa Bienvenidos, ya llegamos, siempre adictos, aferrados Para tu mano de San Josecito Morelos, Almi Para Oscar, Pepe, Poncho, Pancho, para Chica, Miriam de Cati Venga la mariposa, Matas, Vasca, Blanca Y Guadalupe de Historia, Libres Para papás de Rupiño, siempre con el sonido, Pantoche El éxito de Nadia Pantoche Vamos desde aquí, hasta aquí, este tema Hola amigos, soy Cumbiaman, y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos Adiós Música 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 Gracias por ver el video